Tribunal Constitucional NICAMUSJA Colegio de Abogados de Lima Sur, Hinalyataj Colegio de Abogados de Guaura Jatipaychuras Jantam, Manajispinchu, NICAMUSJA Caimikasja, Iscai Kimsa, Hinalyataj Tawa, Artículo Kimsa, Decreto Legislativo 1313 Hinalyataj, Artículo Kimsa, Decreto Legislativo 1434, Yupaikunapa, Kundrampi Jinalyataj, NICAMUSJA, Artículo Tawa, Decreto Legislativo 1313 Jatipayningsi, Secreto Bancario, Nisjata, Jujarinankupaj Jinalyataj, Huillakunankupaj, Operaciones Pasivas, Nisjata, Sunatua Siman Manajka y Jatipaypas, Ispinchu Sentencia 922, Slash 2021, Carichkan, Kaya Expediente 00003-2021-PI SlashTC, Jinalyataj, Kaya 0009-2021-PI SlashTC, Yupaikunapim Jatipaykusja, Kaya Kamachikunata, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, Ukuntakama Jai Pimnimuchkan, Sunat, Huillaku ikunaman, Ia ikunampaja Manas, Amachas hachukatxkan, Secreto Bancario, Nisjauanja Asuanja, Hujaris, Raskatxkan, Konstitucional, Jatipayikunapaj Tiksisuyu kunamanta, Kamachi, Ixuras hakapti Jinalyataj, Kaya Evasion, Jainalyataj, Elusión Tributarias, Nisjakuna, Apakunampaj Manan, Pichabutukunata, Jai Paskakuchu, Inconstitucionalidad, Nisjak, Jispichinankupaj Kaya Artículo 15, Decreto Legislativo 1434, Kajta Jairaikum, Manan, Jispichakarichkan, Artículo Pichan, Ley Orgánica, Tribunal Constitucional, Kamachimushanmajina